Evangelio de Julio 7, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No nos vamos a quedar solamente con esta parte del Evangelio. Inmediatamente me hizo recordar precisamente el lema del obispo de Roma actual del Papa Francisco. Miserando et eligiendo. Esto, si no mal recuerdo, creo que lo toma él de una homilía traducida al latín de San Juan Crisóstomo. ¿Lo miró con misericordia y lo eligió? Esa expresión de la experiencia del obispo de Roma, Jorge Mario Bergoglio. Tuvo misericordia para elegirlo. Es una experiencia también personal. Dios se apiada. Mi homilía el día de hoy la intitulo, Dios puede transformar a cualquier persona. Aquí hay tres momentos nuevamente de los cuales quiero hablar. Primero, la elección. Seguramente los fariseos hubieran querido que los eligiera a ellos. Si hubieran sabido quién era Jesús, hubieran hecho fila. Señor, elígeme a mí, elígeme a mí. Seguramente muchos que piensan que por consagrarse de pequeños son santos o por ser de tal o cual forma merecen más, también pensarían estar en una posición de ventaja. Pero sin embargo, Jesús ve a un pecador, a Mateo, pecador público, sentado en el banco de cobrador de impuestos. Probablemente una de las personas menos propicias. La demás gente lo conocía. Y no era correcto que un maestro llamara a un pecador. Sin embargo, Dios sabe lo que va a hacer. Jesús simplemente le dice, sígueme. Y este sígueme, es precisamente déjalo todo. Deja tu posición cómoda. Deja tu modo de ganar dinero. Tu comodidad. Tu riqueza. Déjalo todo para seguirme. El propio Mateo escribe, Él se levantó y lo siguió. Simplemente. Levantarse para seguir al Señor significa salir del pecado. Mas no lo es de una manera inmediata, sino gradual. Ese sería el momento, el primer momento, la elección por misericordia, por amor. El segundo momento es muy interesante. ¿Qué hace Mateo sino invitar precisamente a Jesús a su casa, a un banquete? Y Mateo invita a sus amigos. ¿Y quiénes van a ser sus amigos? Otros cobradores de impuestos. Personas que trabajaban con Él, que lo conocían igual, que no se apartaban de Él, como si fuera leproso. O sea, a sus amigos y sus conocidos. Por eso dice, publicanos y pecadores, se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Yo solamente puedo imaginarme lo que habrán pensado los discípulos, quizá el Iscariote, pensando, o quizá aquel otro celota va, pensando, ¿y por qué bien, por qué nos sentamos con esta gente que es pecadora? los mismos pensamientos que tienen los fariseos. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Es como un rechazo, es como una pregunta, en donde ellos mismos están diciendo, pues ese no es ningún maestro, porque si fuera maestro no comería con ellos, no se juntaría con ellos. Sin embargo, el tercer momento es la explicación. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Con lo que se cierra este evangelio es durísimo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo recuerdo que cuando estaba muy joven, muy jovencito, un niño, yo pensaba, ay, pues qué lástima, porque yo quiero ser justo. Ahora que ya soy un hombre mayor, y hace algunos años que comencé a comprender mi miseria, a comprender mi miseria de pecador, me regocijo con esas palabras y digo, qué bueno porque viniste por mí, Señor. ¿Quién de nosotros puede pararse delante de Dios y decirle, como aquel fatuo o fariseo, gracias, Señor, porque yo no soy pecador como los demás? ¿Quién? La propia Sagrada Escritura dice, el justo peca siete veces al día. El justo, ¿qué será de mí que peco mucho más? Y el que diga que no peca es un mentiroso. La verdad no está en él. Todos pecamos. Pero, Jesús manda a estos supuestos conocedores de Dios, a estos fariseos, aprendan, yo quiero misericordia y no sacrificios. Ese es lo que ha dicho a través de profeta. Es muy fácil juntar cosas que aunque cuesten, son solamente cosas externas para ofrecerlas a Dios. Mira, te doy mi limosna, te doy veinte dólares de limosna, cincuenta dólares de limosna esta vez que vengo, perdona mis pecados. Pero no es eso lo que quiere Dios. Dios dice, misericordia quiero. ¿No quieres que te juzgue? No juzgues tú. ¿Quieres entrar al cielo? Comparte tu pan, tu agua, tu vestido, tu casa, tu tiempo, con quien lo necesita. Es sencillo, pero es difícil, porque tienes que dejar de ser egoísta. A final de cuentas, el Señor ha venido a llamar a los pecadores que somos todos. A todos nos viene a llamar. Y no hace acepción de personas. No hace excepción con ninguno. No tiene preferencias. A final de cuentas, Mateo va a morir mártir, derramando su sangre por las ovejas del Señor. Y los otros muchos fariseos que se decían amigos de Dios, inclusive ayudaron para matar a los cristianos. ¿En qué parte quieres estar tú? Mejor regocíjate conmigo de que Dios ha venido por nosotros pecadores, que nos ama con un amor infinito y que sabe que nos puede transformar. Mejor déjate, como intento dejarme yo, ser transformado por el Espíritu Santo. Ser transformado en un santo, en un amigo del Señor. Alguien que pueda interceder por los demás, que pueda hacer la obra de Dios, aun de este en nuestra propia miseria. Oremos unos por otros, queridos hermanos. Dios les bendiga.